Ya es tiempo de recibir esa llamada que tu vida va a cambiar. Depósita tus cargas en él. Somos David y Giselle, los poderosos de Ya, y te invitamos para que escuches nuestro nuevo sencillo Jesús de Ya. Bendiciones. El próximo jueves a las 8 de la noche, ahí tienes cita, tenemos un programa poderoso e impactante para ti. No te lo pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias!